hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí ojo cuidado en un juego de terror terror psicológico escape floor 0 escapar del piso 0 y directamente una pantalla en negro pequeña queja que puedo tener es que bueno decía algo y no me ha dado tiempo la verdad de leerlo decía que si ves una anomalía vuelve no a ver estamos una especie de zona de parking me cago en panini que mal rollo estamos en una zona de parking de hecho me voy a poner los auriculares bien potentes ahí está y bueno gráficamente de momento pues está bien no sin más el sonido también está bastante guay vale no sé si es el sonido de las propias luces vibrando un poquito de fondo quizás y el juego consiste en ver por cierto está en español me ha sorprendido la verdad la interfaz es curiosa la verdad que no pega mucho no quizás con este con este juego y vamos a ver el tema del idioma mira esto me está encantando tenemos árabe tenemos que más tenemos que pasarlo por aquí tenemos alemán inglés español español de latinoamérica lo tenemos aquí todo al lado no o sea que dejarlo en español pero fíjate o sea está muy bien cuál es el que falta me faltaría quizás el ruso no que también está están prácticamente todos los idiomas que yo pondría el polaco también está que no tiene tanto sentido no porque no hay tanta comunidad dentro que cabe o igual sí y no estoy enterado pero si son todos los idiomas que yo pondría menos el polaco y el árabe quizás que el árabe también es muy buena idea ponerlo por supuesto y mientras más idiomas mejor siempre yo soy el súper fan de eso no de mientras más idiomas tenga aunque sea un idioma como si lo pones en yo que sé no sé ahora mismo qué idioma y menor no pero da igual vale todos los idiomas mejor vale cámara movimiento de cámara el correr y al tal estos son actualizaciones que ha tenido de enero por cierto que esto antes no estaba ahora se puede desactivar aquí esto lo vamos a poner en 4k ahí está porque estoy grabando en 4k pues me gustaría verlo en 4k también la verdad que no he notado no he notado diferencia aunque ahora que lo pongo un pelín de diferencia así que no con esto veremos en el juego también todo en épico resolución 3d en idea sincronización vertical la voy a activar y límite de fotogramas pues da igual sin límite bueno entiendo que tendría que ponerlo a 60 también muy bien porque hay un texto de 360 y sin límite o sea que está bastante bien pensado todo esto el audio el audio bastante bien me gusta mucho el menú no me lo esperaba porque estamos ante un juego indie no sé si desarrollado por una única persona me diría que sí y el juego además sale para octubre o sea sale el 22 de octubre es un juego que tiene que ser también tiene la zona muerta bueno 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 tiene un montonazo de cosas en me gusta me gusta sí señor vale de momento vamos a ello gráficamente lo veo bastante igual si se ha pasado de 2k a 4k y tampoco de mucha diferencia no sé si es que las texturas estaban un real el juego seguramente esté realizado en un real engine seguramente no y vale y por aquí estaremos volviendo entiendo vale podemos correr así que vamos a darle un poquito más rápido y a ver los sustos que me mete loco a ver es bajar al piso cero no no subir menos 9 a bueno lo mejor es subir sí a lo mejor es subir el sonido no ha cambiado ostras que chulo no tenemos que ser súper a ver aquí todas las luces están encendidas no vale se supone que de momento aquí barriles también y no hay ninguna anomalía de momento hay que continuar si hay una anomalía se supone que hay que volver o eso entendido y entiendo que en estos pasillos hasta menos 9 otra vez claro que fíjate está guay esto vale aquí ya debería empezar a ver anomalías no porque estamos vale aquí ya hemos visto que las luces no están todas encendidas no si a no es que estoy lejos vale pero me tengo que aprender también las letras de los coches de momento nada ojo hemos llegado a la menos 8 ha cambiado el color es porque había una anomalía en en la anterior vale aquí hay algo nuevo aquí hay algo nuevo gente y esto es una anomalía llámame loco madre mía bueno y me ha asustado con eso y me ha asustado con eso vale si ves alguna anomalía date la vuelta si no ves anomalía continúa vale es que lo entendí al revés vale 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 pues volvemos a empezar no pasa nada al menos ya me ha quedado claro si vemos una anomalía eso era claramente una anomalía pues no debemos avanzar porque nos morimos me gusta a la como no sé el tema del juego no muy simple muy fácil no se me habría ocurrido seguramente volvemos 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 no tenemos que volver eso es una anomalía no me rayes fíjate volvemos y estamos ahora en la menos 8 que guapada tú que bien que bien diseñado esto no o sea que bien pensado más que bueno diseñado no no sé si es diseñado aquí las sombras que pasan esto también es una anomalía creo que también es una anomalía llámame loco voy a intentar irme por el otro lado a ver qué pasa no pasamos a la menos 9 no me jodas me he equivocado y ahora estoy en la menos 9 pero fíjate ahora todos los coches están bien era una anomalía no me rayes era una anomalía abro aquí el tema de fijarse vale menos 8 que significa entonces vamos a ver pero era una anomalía vale y aquí que aquí están todas las sombras bien también está todo guay vale no hay ninguna anomalía pues entonces continuamos vamos a ver menos 7 vale 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 hay que llegar al acero vamos a ello y yo me gusta mucho porque ese estilo no me sale ahora vale pero no no es complicado de hacer el juego diría ese estilo creas aquí no hay movidas diferentes no yo diría que no así que deberíamos ir a la menos 6 no exacto vale eso es que estamos yendo bien eso es que vale hay anomalías que son agresivas también por lo que han añadido en enero han añadido como varias anomalías nuevas una ave aquí hay tres paquetes vale vamos a a estudiarlo y aquí están los paquetes estos que hay otros cuantos no están los tres de ahí tal hay siete claro a ver yo no me voy a aprender las matrículas sabes yo por ahí ya no paso y el juego se supone que tiene una duración entre 20 minutos y una hora no me jodas no me jodas ostras loco vale pues es bastante complicado no o sea me he pasado una anomalía vosotros la habéis visto me podéis dejar en los minutos y me lo podéis comentar ahora mismo estamos en la menos 9 coño pero como para como para saberlo 4 8 todos tienen un real 3 6 4 8 3 6 vale luego los paquetes estos están bien son los mismos que antes los barriles hay hay 5 hay 6 hay 5 las las huellitas estas habría que fijarse en todo vale aquí hay 4 luces no falta una no falta una quizás no lo sé de momento vamos a continuar vamos a ver si subimos de no seguimos la menos 9 o sea que era una anomalía perfecto bien 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 había una anomalía vamos a ver si aquí hay anomalía o no aquí sigue habiendo 4 luces vale importante sigue habiendo 3 paquetes 4 las flechitas hay una flechita antes había dos flechitas o si antes había dos flechitas esa era la anomalía pues me cago en todo lo cagable y tenemos aquí 4 8 3 6 vale que es lo mismo y 5 vale vamos a ver si ahora no hay anomalía si ahora no hay anomalía ya más o menos no sabemos cómo es el piso real me cago en todo también había una anomalía pero que me estás con tiner juego que me estás con tiner bro o sea o sea tengo que fijarme de forma muy loca 4 8 3 6 claro pero es que me puedes estar comentar mira lo ve aquí hay dos flechitas claro pero vale hay una anomalía llámame loco pero esto está claro ahora deberíamos pasar a menos 8 fíjate subimos y menos 8 exacto aquí sí aquí sí vale pues no podemos fallar en ninguna guau chaval va a ser complicadísimo claro esa anomalía ha estado clara no esa anomalía ha estado bastante clara aquí mira tío esto o es un bug o qué es pero esto es una anomalía también esto llámame loco es una anomalía o sea no me rayes es una anomalía tío las sombras aquí están aquí no a lo mejor es un bug pero claro ese es el problema si el juego se buguea entonces la experiencia se rompe fíjate menos 9 menos 9 pues eso y ahora esto se ha reiniciado ¿no? exacto veis que ahora está esto bien pero esto no es una anomalía aquí no hay anomalía aquí hay dos flechitas paso para abajo y a ver qué ocurre exacto o sea no es una anomalía tampoco por lo tanto está bien son la es que está bien y yo pues vale pues intentaré que las sombras pero eso es una puntada tío las sombras ¿eh? vale aquí no hay anomalía entonces pasamos pasamos vale vamos a llegar a menos 8 deberíamos dime que está en rojo perfecto vale vamos a ello ahora vamos a ver qué pasa aquí ¿veo anomalía alguna? en principio no veo ninguna anomalía 4 4 8 3 6 pero claro solamente memoriza los primeros números aquí no hay ninguna anomalía por lo tanto continúo pasaríamos a la menos 7 tríncamela y vete vámonos vale aquí ¿qué cojones hay ahora? vamos a ver de momento yo veo todo igual es que veo todo igual la verdad los paquetes también no veo ninguna sala por ahí igual estoy jugándolo demasiado rápido también igual habría que ser más o sea meterse entre los coches y tal menos 6 vale no había ninguna anomalía aquí puede haber también tenemos que jugar con la estadística ¿no? o sea como en el casino ¿no? si ha salido 3 veces rojo en la ruleta igual la siguiente es negra o sea si no ha habido ninguna anomalía aquí es más probable que haya alguna anomalía ¿me explico o no? mira aquí hay un 9 aquí hay un 9 y era un 8 era un 8 amigos era un 8 esto es una anomalía hijo de su prima hijo de su prima voy a hacerle foto loco voy a hacerle foto a las mierdas estas menos mal que me he fijado en los primeros números vale como esto no me ponga ahí está bien 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 hemos subido digo como se bugué dejo de jugar porque vamos era una anomalía claramente ya sabemos que las sombras debajo de los coches no son anomalías he estado atento vale he estado atento pero debería hacerle una foto a los coches las cosas como son me lo voy a tomar esto ya a tryhard vamos a hacerle una fotito a ver si a ver si puedo ahí está perfecto una hecha y cuidado no vaya a salir por aquí un bicho o algo que no tengo ni idea de si los bichos te atacan o no entiendo que habrá cosas de que sí porque a ver también es verdad que yo le estoy haciendo foto a esto y yo esto no sé si están bien o no no sé si están correctas 4 8 3 6 en ese sentido están correctas luego las flechitas hay dos flechitas también está el colega ahí los tres paquetes las tres cosas estas claro los pasos de cebra también puede haber es que tío sería de enfermo pero es lo que yo haría también te digo guachaval podría ser bastante enfermito 6 aquí los paquetes están todos me falta hay 3 y 3 y 2 8 eran 8 eran 7 creo que conté 7 pero creo que me equivoqué contando yo voy a continuar creo que no hay ninguna anomalía la putada ¿sabes cuál es la putada? que me vuelve a la planta 9 si me equivoco ahora mismo estamos en la menos 4 pero me ha gustado mucho el concepto la verdad vale me voy a intentar fijar un poco en esto me voy a cagar en todo este estaba por la mitad cortado o no estaba por la mitad cortado tío y aquí hay otro por la mitad cortado 3 y 3 6 vale guachaval como la voy a liar como la voy a liar vale 4 y ro 67 el otro es el 8 de p6 9 5 vale ah por cierto tiene un real un real claro pero es que si me metes un detalle mínimo por ejemplo pues no lo voy a notar ¿sabes? este es el 3 ag061 y el 6 dt8 6 8 está bien ahí está bien también aquí también y los paquetes también están bien yo continuaría yo continuaría lo único que me raya bueno y también es que claro puede haber tantas cosas que sean diferentes entre comillas porque están todas las sombras pero bueno lo de las sombras no le voy a hacer caso porque en una se bugeó vale seguimos subiendo y llegamos a la menos 9 hijo de puta no me paso el juego hoy no me lo paso vale aquí sigue estando exactamente igual que antes así que porque estaba en la es que claro la putada es vale como me he equivocado tío donde estaba la la anomalía sabes donde estaba la maldita anomalía que putadón pues chaval donde cojones estaba la anomalía vale voy a intentarlo una última vez y en principio tío pero es que me puedes poner cualquier cosa loco es que me puedes poner cualquier cosa de anomalía sabes me puedes poner una mancha diferente que aquí en vez de que haya imagínate hay 20 rayitas pues me pones 21 porque son todas más más chiquininas pua tío es que es una es una locura es una locura o sea yo entiendo como se ha hecho el juego se ha hecho lo es menos 9 o sea que en la anterior había una anomalía gente en la anterior había una anomalía y yo no me he fijado o sea yo no me he dado cuenta de la anomalía que había vale yo voy a continuar 6 4 8 ah espérate que aquí hay 5 coches aquí hay 5 aquí hay 5 aquí hay 5 coches gente esto es una anomalía no porque había 4 eran 4 coches no o eran 5 y me estoy rayando madre mía no eran 4 eran 4 vale bien 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 Pablo bien madre mía me podéis dejar los lo veis eran 4 coches fíjate ostras como han jugado conmigo 4 8 vale 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 vamos a tomarnoslo en serio eh a tope vamos a vamos a ello a ver primero hay alguna otra anomalía de por aquí los pasos estos de cebra están anómalos o algo parece que no esto parece que no vale dos flechitas hay cuantas 3 y 3 6 y 3 9 y 1 10 nada de enfermos aquí los paquetes están correctamente diría como uno esté un poquito más girado es que de verdad no me doy cuenta luego las luces creo que también están bien y los coches pues tenemos el CDT 868 el 61 J3A al final me acabaré aprendiendo todo el 8 de P698 y el 4 Airo 67 vale y está con un real un real un real un real vale pues en principio no hay anomalía así que llévame a la séptima planta llegué a la menos 4 no guau chaval ese ha sido mi récord ese ha sido mi maldita mente récord vale paso ese bra bien el muñequito bien creo aquí hay dos ahí hay dos coche ahí claro aquí hay una anomalía ¿cuál es la anomalía? la columna esta hijo de su prima hay una columna y no debería haber columna cierto o no cierto yo creo que es cierto así que seguramente me haya comido esa columna anteriormente menos 6 bien Pablo bien vale aquí las columnas están bien a priori esto también lo miro aunque yo creo que a partir de la barrera esta es cuando pueden empezar las anomalías es lo que yo creo los paquetes son 3 pero claro como estén ordenados diferentes no me doy cuenta vale 4 aero 67 al final me aprendo las matrículas si es que me cago en todo 8 dp 6 9 5 y el siguiente que le tengo aquí la captura 3 hago 61 hago bueno es un 0 vale pero para mi es como una y el último 6 dt 8 868 vale los bidones a ver como en los bidones no haya nada o las alcantarillas sabe aquí hay una alcantarilla claro es que yo desde lejos no lo veo pero imagínate que el cambio que hay en esta habitación es que tú miras aquí y resulta que hay algo pues me vuelvo loco me vuelvo me vuelvo completamente loco pero este juego está muy bien para meterse en el mundo espérate vamos a contar también las señalitas estas aquí hay 3 y 3 6 y 3 9 y 1 10 vale no hay yo creo que no hay y aquí están todos los paquetes bien así que no debería haber ninguna anomalía aquí por lo tanto vamos a la menos 5 por favor hijo de su prima había una anomalía y no sé cuál vale pues lo vamos a dejar justo aquí no hemos visto apenas anomalías agresivas bueno apenas agresivas no hemos visto ninguna claro esta columna es normal aquí no es que claro ya uno se pregunta de todo y además hay cambios tan sutiles hay cambios tan maldita mente sutiles y yo también es verdad que estoy jugando un poquito rápido ah que en la habitación ah eso en la habitación anterior no había nada no había ninguna anomalía por un momento lo había entendido al revés aquí estamos bien los mismos coches cuatro aeros 60 se me ha cogido el cuello gente se me ha cogido más que el cuello la clavícula calla calla madre mía me ha dado un tirón en la clavícula loco vaya susto hijo de fruta loco hijo de fruta 8dp 695 aeros 67 vale estos dos últimos que no me los sé del todo bien a ver aeros 67 y el 8dp 695 2 3 y 3 6 y 3 9 y 1 10 los paquetes están bien los paquetes están bien diría aquí esto está bien también diría no veo ninguna anomalía esto se supone que está bien también aquí hay la columna esta que está siempre no vale menos 6 menos 6 vale este va a ser el último intento de verdad el último vale bien también aquí no veo ninguna anomalía así a priori en el suelo tampoco a ver la flechita esta como esté un poquito más desplazada o lo que sea es que me rayo claro las columnas aquí al lado ostras cuántas hay claro eso es otra aquí había tres columnas o había dos claro no sé si esta sobra ostras me cago en panini tío ostras me cago en panini esto está bien 868 868 sí eh tío a lo mejor la columna esa no está la segunda por favor por favor que esté bien por favor que esté bien por favor que esté bien vamos vamos estaba bien o sea hay tres columnas en la derecha vale eso es bueno eso es bueno hay tres columnas a la derecha genial vale volvemos a otra nueva en principio todo esto bien la flechita bien 3 y 3 6 3 9 y una 10 bien en los paquetes bien se supone tampoco sé que hay 3 pero el orden diría que está guay 67 8 de p6 9 5 luego por aquí claro pero hijo de su prima a lo mejor a lo mejor me cambia también el logo de la ya no estamos hablando de la matrícula ya estamos hablando de que me cambias yo que sé el tanque de combustible sabes de que en vez de que lo tenga aquí lo tiene a la derecha a ver en teoría todos los coches son idénticos ¿no? también es verdad que me ha dado un lagazo aquí y es como que siento que esta habitación es falsa o sea siento que esto que aquí hay una anomalía yo no sé por qué pues lo hay sí lo hay siento que una anomalía mira a la izquierda un pasillo gigante tú madre mía ay ay señor pero no sé es como que me ha dado un pequeño tirón al avanzar en un en una zona y lo dicho 4 iron 67 8 dp6 9 5 a ver lo guapo de este juego es que al final es mucho de observación mucho mucho de observación creo que está todo correcto creo que no hay ninguna anomalía o si claro a lo mejor el tirón me dio porque justo cuando mire para atrás pero diría que aquí no hay ninguna anomalía no me jodas juego no me jorobes loco no hay columna ni tal diría que todos los coches son iguales aquí no veo el tanque así si lo veo digo en el depósito de combustible donde está de hecho lo tienen en la otra parte como que lo tienen también en plan en plan raruno si en plan raruno aquí hay dos bidones que están un poco más desgastados pero es que eso son ya cosas muy locas a ver aquí no hay anomalía no hay tres hay tres y tres seis y tres nueve y uno diez o sea está todo perfecto no me rayes en juego no me rayes por favor por favor me cago en su prima vale pues lo dejamos justo aquí espero que se ya me cago en todo tío dejadme en los comentarios si vos nosotros no me lo creo no me lo creo espérate aquí los coches están de frente o sea me estoy rayando que flipas tú estos coches son diferentes estos coches son todos diferentes ¿no? o bueno 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 un momento un momento un momento espérate claro los coches estaban de detrás ahora están o sea mirando hacia adelante vale 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 ha sido una anomalía bien bien digo me rayo me he rayado que flipas claro claro aquí están los coches de espaldas y aquí no debería claro es que veis como me me pico para continuar y había dicho yo que ya era lo último pues es que tío como para saberlo pero es tan guapa las anomalías tío han estado guapas la verdad y menos 9 o sea ahí había otra anomalía que no he visto pues nada ahora sí que sí lo dejamos aquí muy guapo el juego la verdad me ha molado bastante me ha dado ciertas ideas también y creo que la ejecución de este juego es bastante simple y bastante fácil de hacer porque al final hace simplemente esta esta zona al menos creo que tendría la idea de cómo hacerlo creo que sería un juego fácil y rápido de hacer y la verdad es que me ha molado mucho la idea el concepto ya hay juegos que son similares creo que no reinventa entre comillas nada me da a mí la sensación pero no sé me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque no había jugado a ningún juego de este tipo de que te vayan cambiando las cosas hay un juego que va de un ascensor si no me equivoco que es muy similar que el ascensor pues tienes que subir a una planta es más o menos lo mismo y este pues tienes que ir andando el otro es que tienes que pillar el ascensor obligatorio y eso no me acuerdo cómo se llamaba el juego pero era muy interesante en fin qué es decir de este juego pues que sale el 28 de octubre que bueno va de detectar anomalías cosas que no deberían estar a lo mejor me he equivocado y aquí la columna de esta había desaparecido y era una anomalía y no me he fijado habría que memorizarse bien el escenario es el tema las matrículas también hacerle foto a todo no sé las anomalías como digo dejadme en los comentarios de verdad si habéis visto alguna anomalía cuando y que yo me haya saltado porque tengo mucho interés en qué cojones a lo mejor era obvio vale a lo mejor ha habido una zona que era obvia pero pero lo dicho aquí pues entiendo que no hay ninguna anomalía que entiendo que será así pero claro es que te tienes que estudiar todo tienes que estudiar entiendo que 3 y 3 6 y 3 9 y 1 10 no sé si es que los coches estarán más pegados tendrán alguna diferencia mínima es que puede ser tan loco como de loco esté el desarrollador o sea puede ser bastante locurón pero bueno eso dejadme comentarios y poco más el juego dura pues entre 20 minutos y una hora a mí ahora mismo llevo 34 minutos y a ver podría intentar ir rápido pero bueno sería un poquito de suerte veis en la anterior no había ninguna anomalía en esta si voy zumbado si voy zumbadísimo 4 4 tatatá ¡ah! ¡ah! ¡hijo de puta! claro sí hostia que escalofríe me ha dado el juego loco claro sé que tenía que correr para atrás pero no puedes correr de espaldas lo cual está bien ¿vale? o sea pero venía muy rápido tío venía demasiado rápido ¿no? hijo de fruta loco porque es que lo guapo es el terror psicológico que te da el juego bueno no sé si psicológico realmente creo que no es la palabra psicológico es el típico screen realmente lo que te da susto ¿no? de que tú estés cerca aquí haya una anomalía y que de repente el coche este empieza a botar como antes ¿no? pues te pega un susto ¿por qué? porque es de repente no es psicológico ¿sabes? luego estoy avanzando y de repente me aparece un bicho hacia por mí pues también es de repente son como los típicos screenshots ¿no? ¿se llaman así screenshots? no, no screenshots más bueno los típicos screens que hacen ruido y tal es que tío imagínate que el bicho este me toca en la última planta ¿sabes? antes de llegar al acero es que tampoco corremos mucho ¿sabes? y claro de espaldas bueno no 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 mentira está bastante bien hecho el juego porque podría haber corrido de espalda así que un aplauso han pensado en eso porque claro si no llegas a correr de espalda entre que te dan la vuelta y demás te pilla así que me parece bien me parece bien bueno pues ahí hemos tenido hemos visto todo al final con la tontería me alegro de haber seguido las 3 o 4 veces que he seguido que dije bueno lo dejamos aquí y he seguido porque hemos visto diferentes sustos diferentes cambios y hemos visto por fin una anomalía agresiva lo cual pues también está bien ¿no? hemos visto varias que no eran agresivas como el ciervo ese bueno o el que era un ciervo ¿no? parecido hemos visto una estatua también hemos visto la del pasillo por aquí que bueno si nos acercamos pues morimos pero claro yo no sabía si era una anomalía o no al principio en fin espero que os haya gustado me ha gustado mucho el juego la verdad que me ha molado muchísimo la la mecánica ¿no? y como está implementado y el tema de bueno que estás en un parking tienes que subir y todo el rollo bien la idea simplemente pero sobre todo me mola la ejecución ¿no? bastante guapo así que nada les espero comentarios un saludo y hasta el 22 28 de octubre y ojo cuidado porque como digo en enero se actualizó y quizás a lo largo de estos meses también vaya alguna actualización más ¿no? con más anomalías y demás que al final pues tampoco es tan tan complicado de hacer es lo es lo guapo así que como juego indie me parece muy muy bueno que por cierto entiendo que el coche este estará reutilizado o sea creo que no está ni modelado por él o sea o por ella no sé no sé quién es podemos ver los créditos bueno pues estaría bien ver los créditos porque lo otro que podemos hacer es salir de los juegos así que nada lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más adiós chau 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 chau